No tengas miedo, que nadie ha venido a robarte tus sueños Tu risa siempre nos sirvió, babuleto Por eso no tengas miedo, no, no Ahora duerme, que nuestro amor siempre me supo diferente Y cada vez a mí me dice, la quiere, así que ciérralo Y duerme, 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 y duerme, duerme, duerme Que yo a ti te quiero, eres mi mundo entero Y pa' mí no hay nadie que se compare con lo que tenemos Soy feliz solo con verte sonreír No quiero que estés triste, que Dios me puso solo pa' ti Que yo muero por tus besos, y tan a tú me haces falta Si tú no estás yo me pierdo, los dos sabemos que guían mi alma Para que tú entiendas que no puedo estar sin ti Solo quiero regalarte una vida en un instante Duerme, 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 duerme Y cada vez a mí me dicen, Flag grief Así que cierran los ojos y duerme, 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 duerme Eres mi luz, eres mi luz Estoy aquí, coge mi mano, mi vida tranquila, no temas que estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Coge mi mano, mi vida tranquila, no temas que estoy aquí Estoy aquí Ahora duerme, el matrimon siempre me supo diferente Cada vez a mí me dice, la quiere, así que ciérralo Y duerme, 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 y duerme, duerme, duerme